I'm vanilla baby, I'll choke you but I ain't no killer baby She's 28 telling me I'm still a baby I get love in Detroit like Skilla baby And the thing about your boy is I don't mind no way Rápido soy y voy al frente toda la gente Llegó el convoy, se vio como unas 20 o 19 Traemos la plaza en orden y no me estorben la veli La PIPO Holanda activa ya en Culiacán Quisieron apresar al joven que comanda la capital No se lo pudieron llevar Los verdes andaban bien bravos de mar La PIPO Holanda activa ya en Culiacán Quisieron apresar al joven que comanda la capital No se lo pudieron llevar